Hola, hola, blog más número 7, desde Bogotá les saludo y quiero contarles que hoy estamos en el centro comercial Plaza Imperial que está en el barrio o en el sector de Suba, en la localidad de Suba, aquí tenemos localidades, barrios, bueno un montón de cosas, pues les cuento que lo pasé muy chévere en este centro comercial, no tenía toda la expectativa tan grande, pero vean que me encuentro con un centro comercial bastante bien adornado, quizás no tiraron la casa por la ventana, pero se ve bastante bien, es un centro comercial de dos niveles y no es muy grande, pero tampoco es el centro comercial más chico de la zona, así que para lo que el centro comercial tiene está perfecta la decoración, a mí me pareció súper bien, bonito, en el primer piso que lo vamos a ver más adelante hay como muñequitos, no el típico papá noel y snowman y así no, sino como más ositos, ardillitas, como animalitos, este que estamos viendo es la plazoleta central y ahí tienen el, ahí es donde hacen las novenas, porque en Colombia se hace la novena navideña, la comunidad católica la hace, es una tradición y bueno, entonces todos los centros comerciales la hacen creo que a las 7 en punto de la noche, algo así, pues nada, más adelante ustedes van a ver una zona en exteriores que la grabé justo enfrente del portal de Transmilenio y el Supercade de Suba, pues tiraron la casa por la ventana, ahí sí lo puedo decir y me pareció divino, ustedes lo van a ver, está súper súper lindo, así que si se animan a ir a Suba, vayan con toda confianza que está muy muy lindo de verdad, que se van a tomar unas fotos increíbles, porque hay muchas cosas lindas, en los otros centros comerciales que están cerca de Suba también hay buena iluminación por fuera, no pude entrar hoy, vamos a ver qué pasa los próximos días, pero pues les recomiendo que vayan, la verdad está súper bonito, súper bonita la zona y pues si llegaste por aquí por primera vez te animo a suscribirte, a seguirme en redes sociales, en la caja de información debajo de este vídeo vas a encontrar los links a mis redes sociales y suscribirse es completamente gratis por si no lo sabes y pues nada, me encantaría seguir leyéndoles, así que les animo a dejarme un comentario, déjenme saber qué piensan de estos vídeos que estoy haciendo, de lo que están viendo en pantalla, déjenme saber si se suscriben, no sé, todo lo que quieran contarme será bien recibido, compartan este vídeo para toda esa gente que no conoce Colombia y que cree que esto es un pueblo como ya me dijeron, entonces tratemos de cambiar la imagen de Colombia a nivel exterior, compartanlo para que la gente vea que aquí también tenemos espíritu navideño, amor por nuestra ciudad y por nuestro país y que la pasamos chévere y somos gente también alegre y chévere, pues ya me despido, espero que les guste este vídeo, ustedes saben que les pongo, les quito el ruido de los centros comerciales como para que no sea tan, no sé, como tan ruidoso el tema a la hora de ver el vídeo, pero, pero pues les pongo como la narración o algo que les quiera contar para que tampoco sea muy aburrido, solo estar viendo y no escuchar nada, un abrazo para todos ustedes, que Dios les bendiga, pórtense juiciosos, cuídense mucho en esta época que es tan fría en muchos países y pues nos estamos viendo en un próximo vlog más listo, un abrazo para todos nuevamente, besos y bendiciones, feliz navidad, chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!